¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Viernes de la décimo quinta semana del tiempo ordinario Tercera semana del salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Den gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Igno Delante de tus ojos Ya no enrojecemos A causa del antiguo pecado de tu pueblo Arrancarás de cuajo el corazón soberbio Y harás un pueblo humilde De corazón sincero En medio de los pueblos Nos guardas como un resto Para cantar tus obras Y adelantar tu reino Seremos raza nueva Para los cielos nuevos Sacerdotal estirpe Según tu primogénito Caerán los opresores Y exultarán los siervos Los hijos de lo propio Serán tus herederos Señalarás entonces El día del regreso Para los que comían Su pan en el destierro Exulten mis entrañas Alégrese mi pueblo Porque el Señor que es justo Revoca sus decretos La salvación se anuncia Donde acechó el infierno Porque el Señor habita En medio de su pueblo Amén Salmo 68 Primera parte Antífona Estoy agotado de gritar Y de tanto aguardar A mi Dios Dios mío Sálvame Que me llega el agua Al cuello Me estoy hundiendo En un sieno profundo Y no puedo hacer pie He entrado en la hondura Del agua Me arrastra la corriente Estoy agotado de gritar Tengo ronca la garganta Se me nublan los ojos De tanto aguardar A mi Dios Más que los cabellos De mi cabeza Son los que me odian Sin razón Más duros que mis huesos Los que me atacan Injustamente ¿Es que voy a devolver Lo que no he robado? Dios mío Tú conoces Mi ignorancia No se te ocultan Mis delitos Que por mi causa No queden defraudados Los que esperan en ti Señor de los ejércitos Que por mi causa No se avergüencen Los que te buscan Dios de Israel Por ti He aguantado afrentas La vergüenza cubrió Mi rostro Soy un extraño Para mis hermanos Un extranjero Para los hijos De mi madre Porque me devora El celo de tu templo Y las afrentas Con que te afrentan Caen sobre mí Cuando me aflijo Con ayunos Se burlan de mí Cuando me visto De saco Se ríen de mí Sentados a la puerta Murmuran Mientras beben vino Me cantan burlas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Estoy agotado De gritar Y de tanto Aguardar A mi Dios Salmo 68 Segunda parte Antífona En mi comida Me echaron hiel Para mi sed Me dieron vinagre Pero mi oración Se dirige a ti Dios mío El día de tu favor Que me escuche Tu gran bondad Que tu fidelidad Me ayude Arráncame del sieno Que no me hunda Líbrame De los que me aburrecen Y de las aguas Sin fondo Que no me arrastre La corriente Que no me trague El torbellino Que no se cierre La posa sobre mí Respóndeme Señor Con la bondad De tu gracia Por tu gran compasión Vuélvete hacia mí No escondas tu rostro A tu siervo Estoy en peligro Respóndeme enseguida Acércate a mí Rescátame Líbrame de mis enemigos Estás viendo mi afrenta Mi vergüenza Y mi deshonra A tu vista Están los que me acosan La afrenta Me destroza Al corazón Y desfallezco Espero compasión Y no la hay Consoladores Y no los encuentro En mi comida Me echaron hiel Para mi sed Me dieron vinagre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En mi comida Me echaron hiel Para mi sed Me dieron vinagre Salmo 68 Tercera parte Antífona Buscad al Señor Y revivirá Vuestro corazón Yo soy un pobre Malherido Dios mío Tu salvación Me levante Alabaré El nombre de Dios Con cantos Proclamaré Su grandeza Con acción De gracias Le agradará A Dios Más que un toro Más que un novillo Con cuernos Y pezuñas Miradlo los humildes Y alegraos Buscad al Señor Y revivirá Vuestro corazón Que el Señor Escucha a sus pobres No desprecia Sus cautivos Alábenlo el cielo Y la tierra Las aguas Y cuanto bulle En ellas El Señor Salvará A Sion Reconstruirá Las ciudades De Judá Y las habitarán En posesión La estirpe De sus siervos La heredará Los que aman Su nombre Vivirán En ella Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Buscad al Señor Y revivirá Vuestro corazón Versículo El Señor Nos instruirá En sus caminos Y marcharemos Por sus sendas Primera lectura Del libro de Job Capítulo 6 Respuesta de Job Afligido Y abandonado Por Dios Respondió Job A Elifaz Y le dijo Si pudiera pesarse Mi aflicción Y juntarse En la balanza Mis desgracias Serían más pesadas Que la arena Por eso Desvarían Mis palabras Llevo clavadas Las flechas Del Todopoderoso Y siento Y siento Y siento como Y siento como Bebo su veneno Los terrores De Dios Se han Desplegado Contra mí Rebuzna El asno salvaje Ante la hierba Muje El buey Ante el forraje Va uno A comer Sin sal Lo desabrido O a encontrarle gusto Al suero De la leche Lo que me daba asco Es ahora Mi alimento Repugnante Ojalá se cumpla Lo que pido Y Dios me conceda Lo que espero Que Dios se digne Triturarme Y cortar de un tirón La trama De mi vida Sería un consuelo Para mí Torturado Sin piedad Saltaría de gozo Por no haber Renegado De las palabras Del santo ¿Qué fuerzas Me quedan Para resistir? ¿Qué destino Espero Para tener paciencia? ¿Es mi fuerza La fuerza De la roca O es de bronce Mi carne? Ya no encuentro Apoyo en mí Y la suerte Me abandona Para el enfermo Es la lealtad De los amigos Aunque olvide El temor Del todopoderoso Mis hermanos Me traicionan Como un torrente Como una torrentera Cuando ha pasado El caudal Baja turbio Por el deshielo Arrastrando revuelta La nieve Con el primer calor Se seca Y en la canícula Desaparece De su cauce Por él Las caravanas Cambian de ruta Se adentran En la inmensidad Y se extravían Las caravanas De Temá Lo buscan Y los beduinos De Saba Cuentan con él Pero queda burlada Su esperanza Y al llegar Se ven decepcionados Igual vosotros Os habéis vuelto Nada Veis mi terror Y tenéis miedo Os he pedido Que soltéis por mí Algún soborno De vuestro bolsillo Que me libréis De mi adversario Y me rescatéis De un poder tiránico Instruidme Y guardaré silencio Hacedme ver En qué me he equivocado Qué persuasivas Son las palabras Justas Pero qué prueban Vuestras pruebas Pretendéis cogerme En mis palabras Cuando lo que dice Un desesperado Es viento Os sortearíais A un huérfano Y trataríais El precio De un amigo Ahora Miradme Atentamente Juro no mentir En vuestra cara Otra vez Por favor Que no se haga injusticia Otra vez Que está en juego Mi inocencia ¿Hay injusticia En mis labios? ¿No distingue Mi boca A las palabras? Responsorio Si pudiera pesarse Mi aflicción Y juntarse En la balanza Mis desgracias Serían más pesadas Que la arena Por eso Desvarían Mis palabras Y juntarse En la balanza Mis desgracias Segunda lectura De los libros De las morales De San Gregorio Magno Papa Sobre el libro De Job El testigo interior El que es El hazme reír De su vecino Como lo soy yo Llamará a Dios Y éste lo escuchará Muchas veces Nuestra débil alma Cuando recibe Por sus buenas acciones El halago De los aplausos humanos Se desvía Hacia los goces Exteriores Posponiendo Las apetencias Espirituales Y se complace Con un abandono Total En las alabanzas Que le llegan De fuera Encontrando así Mayor placer En ser llamada Dichosa Que en serlo Realmente Y así Embelesada Por las alabanzas Que escucha Abandona Lo que había Comenzado Y aquello Que había De serle Un motivo De alabanza En Dios Se le convierte En causa De separación De él Entonces pone Me reír De su vecino De su vecino el corazón, velar con las palabras lo que uno piensa, presentar lo falso como verdadero y lo verdadero como falso. La sabiduría de los hombres honrados, por el contrario, consiste en evitar la ostentación y el fingimiento, en manifestar con las palabras su interior, en amar lo verdadero tal cual, es evitar lo falso, en hacer el bien gratuitamente, en tolerar el mal de buena gana antes que hacerlo, en no quererse vengar de las injurias, en tener como ganancia los ultrajes sufridos por causa de la justicia. Pero esta honradez es el asme reír, porque los sabios de este mundo consideran una tontería la virtud de la integridad. Ellos tienen por una necedad el obrar con rectitud, y la sabiduría, según la carne, juzga una insensatez toda obra conforme a la verdad. Responsorio Odio el camino de la mentira, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Oración Señor Dios, que muestres la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino recto. Concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan, y que cumplan lo que ese nombre significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. Amén.